La verdad que tengo un discurso en mi bolsillo, pero volverme a encontrar con alguna gente me ha conmovido y me ha vuelto a retroceder a mi juventud, junto con algunos que todavía están presentes acá. Y haber pensado, qué suerte o qué desgracia que me toque hoy hablar con mis compañeros cariños. Escuché muchos discursos y me parece que lo que falta es que ustedes, que a lo mejor no lo saben, sepan por qué esa generación entregó su vida por mi bello. Recordar es dar una vuelta por el corazón de nuevo y eso es lo que me está pasando. Y explicarle a los jóvenes en especial lo que eran aquellos borriones que fueron muertos, torturados y asesinados, perseguidos. Pensábamos distinto a pesar de tener el mismo objetivo, porque había muchas corrientes revolucionarias, pero teníamos el mismo objetivo. Era la justicia, la paz, el amor por la sociedad y el amor por el hombre, el amor por la familia, el amor por la patria. Y cuando pienso en la lejanía, en aquellos compañeros que extrañan y que, como les digo, a veces me pongo a llorar solos porque, no porque es insentimental, simplemente porque nosotros, cuando encarábamos nuestra lucha política con el ideal de la liberación total, que creíamos en la igualdad, que creíamos en la solidaridad y la fraternidad de los pueblos, es como que me duele muy mucho el corazón. Y por ahí digo, ¿para qué me quedé vivo? Pero de todas maneras, este, un poco, quiero recordar con ustedes cómo veíamos o cómo nos veíamos, o cómo los veo de aquí en la distancia, ¿no? Triste el día y difícil de expresar con palabras lo que uno siente. Cuando llegamos aquí a esta plaza, se acercó a Alvita muy educadamente a invitarnos a que nos sentemos en esas sillas. Y con la rebeldía que cargo en el ADN, le dije no, gracias. Y se lo dije con un significado muy especial. Nosotros no somos los protagonistas del día de hoy. Los protagonistas del dolor del día de hoy somos todos los presentes. Es el pueblo. Porque la dictadura nos afectó a nosotros más directamente, pero afectó al país. Nos afectó a todos. Nos lastimó a todos. Por eso es bueno que todos tengamos memoria, que todos defendamos los derechos, que todos seamos capaces de luchar por lo conseguido, para que nunca más tengamos que pasar por una etapa. Tengamos que pasar por una etapa. Yo estuve en varios actos y hace unos años que no estaba aquí en Frías, no asistía. He sentido los comentarios de todos los que están conmigo, como que hay mucha gente. Frías es mi lugar en Frías. Frías es mi lugar en Frías, en Frías nací, en Frías me crié, a Frías lo elegí para terminar mi vida. Pero me duele aquí, pero me duele aquí, profundamente, en el corazón, bien adentro. Aquí no hay mucha gente. Aquí hace falta más gente. Aquí hace falta que el pueblo tome conciencia. Aquí hace falta que vengamos masivamente. Ayer hemos estado en Nancasti, invitadas con mi hermana. Y realmente en pueblos tan chiquitos, pueblos de 500 habitantes, con una sola escuela, la respuesta es increíble. También me tocó estar hace unos años atrás en San Antonio de la Paz y la respuesta es diferente. Eso me duele de Frías. Yo quisiera que algún 24 de marzo, desde las escuelas, que me parece que es el lugar ideal para convocar, la Secretaría de Derecho Humano, dirección de Derecho Humano con que cuenta la municipalidad, también podamos decir que la plaza estaba llena. Ahora tenemos espacio para la memoria. Muchas gracias, señor Intendente, en su nombre a todos los funcionarios municipales. Me gustaría que podamos decir que la plaza estaba llena, no cabía un alfiler. Porque eso quiere decir que tenemos memoria, que sabemos que tenemos derecho y que tenemos que defenderlos. Porque si no los defendemos y no cuidamos lo conseguido, la historia se repite. Así que por los 30.000 compañeros desaparecidos, por los organismos de derechos humanos y por todos los que luchan por la libertad y la soberanía, presentes ahora y siempre.